Hola chicos, soy Wes Immortal y bienvenidos a la mini actualización de Anime Fighter Simulator chicos, número 57 chicos, 57, las estuvimos esperando ayer durante el directo chicos y llego recién hace unas dos horas aproximadamente, tuve que hacer unas cosas por eso no puede grabar el resumen antes chicos, vamos a ver que son pequeñas actualizaciones, The Boss dijo, a ver, para los que lo entienden, que dicen que esta actualización es mala chicos, realmente no es que sea mala chicos, lo que pasa que The Boss en vez de hacer la actualización cada dos semanas, la está haciendo una vez por semana y la primera semana carga el mapa y las características las deja para la siguiente semana y esta característica que yo estaba esperando, que era la máquina doble vacía chicos, para las tropas demoníacas, viene en esta mini actualización y era realmente de la semana pasada, lo que si no me esperaba un nuevo mapa chicos, pero bueno, hay un nuevo mapa, yo ya estoy con las cosas, vamos a ver, vamos a ver, estoy, estaba viendo mi DPS pero parece que estoy con, estoy DPS bajo chicos, porque estoy con tiempo chicos, pero vamos a ver inmediatamente lo que hay, hay un nuevo mundo chicos, vamos al mundo rápidamente, Magic Muscle Academy chicos, 12 nuevos peleadores, una nueva máquina de infusión que es esta máquina chicos, hay una nueva máquina infuser, ahora hay dos máquinas, pueden seguir haciendo sus tropas doble pasivas, aquí van todas las tropas doble pasivas iguales y con eso hacen un peleador infuser chicos, ahora ya hay dos máquinas, hay un mercado negro que un mercado negro se cambian por, es un mercader que da ítems por, a cambio de Curset Orb, de estas, que esta la encuentran en los Dangerons chicos, Dangerons insano por lo general, no sé lo otro, no estoy muy seguro si lo dan, pero por eso se cambia chicos, esas cosas y bueno, ahora yo no sé dónde está el mercado negro chicos, porque antes estaba al principio en Davis cuando cargó, pero parece que se va en menos de una hora y se va para otro lugar chicos. ¿Qué más? Ahora bueno, los demoníacos, las unidades, ahora se pueden hacer limit breaker y infuser chicos, o infusión como le llaman, o sea, en esta misma máquina puedo meter mis doble pasivas chicos, yo pensé que iba a ser una máquina y por eso no saque más evoluciones, así que lo que primero voy a hacer ahora es seguir sacando evoluciones como locos chicos, tengo por lo menos para hacer otro más, ya que no se pueden clonar, tengo que hacerlo de la forma normal chicos. Una nueva montura, no la he sacado chicos, estoy en la cámara porque estoy sacando mi primer doble pasiva evolution, que está ahí, o demoníaca chicos. Entonces ya voy a empezar a hacer otra más, tengo, me faltan dos más, tengo frutas, tengo que hacer mucho Dangerons insano, está muy muy difícil sacar esto, lento, pero sacable chicos. Arreglaron unos bugs, balance, el pasiva look potion price, lo cambiaron el premio, el precio, perdón chicos. Vamos a ver, pasiva look potion, veamos. Dijo que estaba en 500 trial charts y ahora está en 7500, sí, 7500, las subieron porque realmente era muy económica, yo la ocupo un poquito chicos, pero bueno, hubiera salido, las compro, las hubiéramos comprado, nos hubiéramos llenado de esas, pero bueno, uno no es adivino. Y también que bufearon a Melodias, Meloideas, el demoníaco. ¿Están? ¿Qué mapa está? A ver si, ya se me olvidó. ¿De Underworld? ¿Era de Underworld? No me acuerdo, a ver. Sí, de Underworld chicos. Antes valía 50 frutas, ahora Meliodas sale solamente 30 frutas. Esto también es un requisito que lo bajaron, ah, y lo dejaron 25. Entonces mucho más fácil de sacar este, que obviamente que el chun que tengo yo chicos, que es mucho más difícil, en solo ahí estamos acá, de sacar. A ver, veamos cuánto está pidiendo, está pidiendo 50 y 75, perfecto, 50 y 75. Sigue igual, ¿puedo seguir haciendo? Sí, y vamos a seguir haciendo chicos. De hecho, vamos a dejar inmediatamente haciendo uno, a ver, flying, el problema que ya, bueno, tengo mucho flying por hacer y ahora que hay máquina voy a aprovechar y voy a empezar a hacer chicos y no tengo otra. Tengo este, lo vamos a ocupar, perfecto, a ver, tengo otro más, más, nivel más bajo, no, no tengo nivel más bajo. De hecho, ya me estoy quedando con, voy a empezar a hacer, uff, como loco estos. Y Cures, eh, me salieron uno hoy día, eh, están acá, tengo este en el 6.30, 6.30 sin pasivas. Este es muy bueno porque se muera muy poco en clonar. Eh, en este caso me da lo mismo, voy a ocupar este chicos. Ahí, ya tengo otro más, se muera tres días exactos, pero con el time que tengo son exactamente una hora veinte minutos, una hora treinta minutos. ¿Qué más? Incrementaron el nivel, chicos, eh, de los personajes solamente cinco, cinco, muy poquito, de seiscientos, eh, diez a seiscientos quince. Y en las tropas con doble protagonista, seiscientos treinta y cinco. Yo ya tengo todo al máximo, chicos. Voy a poner mi equipo de tiempo. Tengo que aprovechar este evento de tiempo al máximo. Eh, no subieron el nivel de las incubadoras y ahora se puede obtener el celestial en esta próxima actualización del nuevo mapa, chicos. Nada más, un mini update muy pequeño. Me faltó buscar, encontrar el black market en alguna parte de estar. A ver, no sé si se han dicho algo por ahí. Eh, no, no está, no está. Se fue completamente, chicos. Mini update cincuenta y siete, chicos. Pero la muy buena noticia a los que tenemos tropas demoníacas que las podemos hacer doble pasiva. Y yo creo que esta doble pasiva va a ser uf, muy OP, chicos. Me sale en una hora y media más. En dos horas aproximadamente me sale. Yo me voy a quedar aquí en la cámara, esperando que salga, chicos. Y, bueno, voy a grabar el video y les voy a mostrar el poder. Y les voy a hacer una comparación con la influencer. Ok, chicos. Soy Cueso Inmortal. Espero que les haya gustado este mini resumen de la mini update cincuenta y siete de anime Fighter Simulator, chicos. Nos vemos. Chau, cuídense. Chau.